Estudiantes, comunidad de la Lizama y ciudadanos del Común participaron del plantón por la defensa del agua. 27 días cumple la emergencia en el pozo 158 que ha contaminado los cuerpos de agua de la región. Situación que con el paso de los días se torna más compleja. Cuando se dijo que había un nuevo afloramiento en el pozo 150, nos fuimos con Héctor Manosalva, el vicepresidente de producción, a hacer un recorrido del área. Sigue siendo el mismo afloramiento inicial, no hay nuevos afloramientos. En este momento estamos recogiendo lo que aflora, pero necesitamos entrar, el petróleo tiene que entrar allí para ya mirar dónde está el daño y corregirlo. De lo contrario no hay manera. La máquina que podría solucionar el afloramiento de crudo en la zona se espera llegue la próxima semana al campo. Solamente hasta la semana entrante llegarán los equipos que son capaces de ingresar al interior del pozo a pesar de la fuerte presión que tiene. Necesito ingresar al interior del pozo para ver qué pasó, dónde está fracturado, dónde está la situación. Si no se logra con eso, entonces tocará perforar un pozo paralelo que va poco a poco entrando hasta este pozo en la parte baja, en la parte de producción y cerrar completamente el pozo. Mientras tanto, quienes están viviendo la emergencia lamentan el daño ambiental y la pérdida de al menos 2.000 especies en la zona. Si nosotros analizamos esos ríos, sean totalmente destruidos, totalmente. Es imposible que ni siquiera en 10 años vayamos nosotros a tener resultados nuevamente de tener especies, nunca. El llamado nuevamente de los ciudadanos de la Lizama es a la estatal petrolera. Con preocupación tanto es que hay mucha comunidad alrededor de esos pozos y todos no han sido todavía sacados de sus casas para poder evitar de pronto una catástrofe o un desastre ambiental o con algunas familias de la zona. Eso es la preocupación de nosotros. En la zona de la emergencia permanecen afectados Ecopetrol, autoridades ambientales y dirigentes sindicales, entre otros, desde hace más de 20 días.